¿Qué es la depresión navideña? La idea de la Navidad perfecta que se nos vende en la calle, en la publicidad, evidentemente quien no puede llegar a cumplir con ese molde puede sentir una tremenda tristeza que en algunos casos te lleva hasta la muerte. Para hablar de eso, repito, ya estoy con el doctor Castillo. Gracias por venir. Gracias a ti, Juliana, por la invitación. Doctor, evidentemente hay muchos factores que pueden tener que ver con esta depresión, esta tristeza profunda a la que llega uno en épocas navideñas, pero principalmente, ¿cuál es la causa? Sí, en realidad la depresión se forma en la infancia, se forma muy temprano, se forma desde que la persona nace, ¿no? Y se forma básicamente porque la persona no recibe el cuidado, la atención suficiente, la atención que necesita en un momento que es muy dependiente. Entonces, digamos que ahí ya se queda como una depresión latente, no que se va a ir expresando tal vez en diferentes etapas de la vida y como oportunidades para que el niño sea calmado, compensado tal vez por esas deficiencias de la primera infancia. Cuando uno es adulto, solamente se activan ya estas emociones. Entonces, no podemos decir que la Navidad es causa de la depresión, pero sí podemos decir que la Navidad activa la depresión justamente por lo que tú decías, ¿no? Porque es como una celebración de un modelo ideal en donde uno va a confrontar un poco su realidad con las expectativas que se han formado. Pero el hecho de que te deprimas o que disfrutes de la Navidad para presentar los lados opuestos de la figura tiene que ver necesariamente con esta idea construida en la infancia. Es decir, si tuviste una Navidad feliz cuando eras pequeño, tu Navidad de adulto también va a ser alegre, va a ser linda. Y si fue triste, al inverso... Sí, claro, coincide con esos momentos de Navidad, pero con la vida también de la infancia. Porque, digamos, la Navidad con todas estas formas de exaltar la fantasía infantil, los colores, las luces, Papá Noel, todo lo que tiene que ver con la Navidad, los regalos, todo evoca emociones infantiles. Y no solamente aparece la alegría, porque la finalidad está dada para buscar la alegría, pero no solo aparece la alegría, a veces ahí aparece la angustia, la ansiedad, la frustración. O sea, muchas personas están buscando, por ejemplo, lo perfecto y no logran, quieren comprar un regalo y no logran encontrar el regalo. O están preparando la cena y hay algún detalle que falló y a partir de ese detalle sienten mucha angustia. Entonces, es como si en este momento se movilizaran esas emociones de base. Y también en momentos de la infancia cuando eran niños. Pero de qué depende, por ejemplo, que alguien se vaya al extremo de entrar en una situación de angustia tan fuerte que termine por quitarse la vida. Pongamos a dos personas que han tenido infancias tristes, sus navidades no han sido las mejores y luego crecen, recuerdan, sale a relucir este sentimiento penoso de cuando eran pequeños. Pero uno decide reivindicar su propia historia y decir, a partir de ahora celebro porque ya soy mamá, ya soy papá, hay motivos para celebrar la Navidad. Y el otro dice, no, porque quiero todo perfecto y como no me sale me mato. ¿De qué depende? Si los dos tienen, perdón que lo interrumpa, por decirlo de alguna manera, el mismo epicentro navideño. Sí, son justamente estas dos fuerzas, la que tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor y la que tiene que ver con la posibilidad de repararnos, de poner límite al dolor. Entonces la depresión no es tanto el que uno se ponga triste, sino es la incapacidad, la dificultad de parar la tristeza, de salir de la tristeza. Entonces, claro, cuando aparece, por ejemplo, este miedo, esta angustia o esta tristeza, uno puede decir, pero mira, ahora estoy bien. Ahora estamos todos los que tenemos que estar acá y entonces las cosas están tranquilas y con esa idea uno puede calmar esa angustia o esa emoción depresiva. Pero no la cura. Pero si no la puede calmar, eso significa que ya su sistema nervioso no está trabajando bien. Entonces, por eso la depresión es la incapacidad o la dificultad de parar la tristeza. No es el que uno se pueda poner triste, uno se puede poner triste. Claro, pero acá lo importante también es que si uno se reconoce depresivo, si sabe que la va a pasar mal, que va a entrar en un nivel de ansiedad muy fuerte que quizás no vaya a poder controlar, no se quede solo en casa, no le diga no a su familia, al abuelo, al tío, siempre hay alguien cercano para celebrar la Navidad, porque es alimentar aún más esa pena, ese dolor que le genera justamente las fiestas. A aislarse me imagino que debe ser la peor recomendación. Claro, lo primero pasa por reconocer qué estamos sintiendo en la Navidad, qué sentimos. Y ese que sentimos es, no solamente sentimos alegría, sino también pena, tristeza, miedo, angustia, cólera. La cólera es muy importante, la frustración es muy importante de darnos cuenta que la sentimos. Una vez que la sentimos, podemos buscar pararla, confrontarla y reparar. Y a veces uno repara su frustración, repara su dolor, compartiendo con los otros, dando a los otros, reparando en otros lo que también les falta. ¿Cómo hacemos con los chicos, con los niños? Porque tampoco se trata de generarles falsas expectativas y venderles la idea de que son muy chiquititos, de que todos son regalos, de que ahí está la comida maravillosa, la cena, porque quizás es la realidad que uno pueda estar atravesando en un momento determinado. Pero mañana, pasado, las cosas pueden cambiar. Papá no está quizás en el hogar, la mamá, se murió la abuelita, pero el niño ya, digamos, generó toda esa fotografía como parte de lo que significa, lo que representa la Navidad perfecta. Entonces, ¿cómo hacer para decirles que la Navidad es un momento para compartir que regalos sí, que puede ser importante, si se portó bien, más allá de si los hacemos creer, los dejamos creer en Navidad o no, pero para que no sufran más adelante en función a lo que mañana les puede faltar, que es algo que ningún papá, ninguna mamá pueden prever. Claro, creo que es muy importante el tema de la realidad. O sea, tratar de aceptar la realidad en la que estamos, en el momento en el que estamos. Y la Navidad es un momento, es un instante que hay que vivirlo como tal. Y la otra, creo que es muy importante el no transferirle nuestras angustias a los niños en el momento navideño. Ahora estamos en una situación en el país y en la sociedad en general que las familias son de diferentes formas. Hay familias que están separadas, fragmentadas, hay familias donde solamente compuesta por el papá y el hijo, la mamá y el hijo, familias integradas a familias ampliadas, digamos, diferentes tipos de familia. Y entonces, si en este momento cada quien, digamos, va a intensificar sus emociones de querer estar cada uno con el otro, van a poner a los niños en mucha tensión y le transfieren sus angustias. Y esa transferencia de las angustias a los niños es la que de alguna forma les va a perturbar también más adelante. Entonces creo que es importante de alguna forma personalizar la Navidad, pensar que es importante, pero no es muy muy importante. O sea, es un instante, no es más que eso, un momento de celebración bonito, interesante, pero no es todo. Hablando de asuntos interesantes, leía aquí algo que usted mismo ha mencionado, ¿no? Que siguiendo una regla de aproximación, de cada 20 personas mayores de 15 años, una se deprime al año, y de cada 20 personas con episodio de depresión, una intenta suicidarse, y de cada 20 intentos de suicidio, uno llega a realizarse. Y que en el Perú hay aproximadamente 1.700.000 personas que sufren de depresión. Sí, así es. La depresión es una enfermedad oculta, digamos, que no le prestamos atención. Que cuando uno va al médico en general, el médico se preocupa básicamente por la parte del cuerpo, digamos, pero se deja a un lado esta parte emocional. Y la depresión está ahí, y hay que tratarla, se puede tratar, la estamos tratando, y cada vez se está tratando mejor la depresión. Además, mientras mejor estés de acá, mejor te va a ir en la vida, mejores acciones vas a hacer, mejor vas a interactuar con el resto del mundo. Lo que pasa es que también faltan políticas de salud mental en nuestro país. Claro, están en el mundo en general, se está poniendo más énfasis en la salud mental. Creo que en general en el mundo no se le dio mucha importancia, pero ahora ya se está dando la importancia que tiene, porque realmente la salud mental es una inversión, es nuestro capital para trabajar, para vivir, para pasar la vida. Sí, es la mejor inversión en calidad, perdón, en tiempo, y en términos de plata también, porque cuesta hacer una terapia, pero lo estás haciendo por ti, y eso va a beneficiar evidentemente a la gente que está a tu alrededor. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Gracias, Juliana, por tocar este tema. Igualmente, feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad para todos. Ya vienen los titulares, y luego Renato Cisneros, que me tiene que decir, feliz Navidad, ¿no? Digo, a mañana también chambeamos igual. Bueno, perfecto. Titulares, y Renato se queda con ustedes hasta las seis y media. ¡Gracias!